Si hablamos de Cro-Magnon y 2015, la primera gran noticia que tendremos será... Habrá que esperar hasta marzo, cuando la justicia revise las condenas. Si hablamos de este año en particular, ayer se cumplieron 10 años, una década de la tragedia. Vamos a ver un resumen de lo que ha sido la jornada de ayer, donde se volvió a pedir justicia. Me siento acompañado, me siento acompañado por otros familiares, otros sobrevivientes. Creo que entre todos hoy nos estamos haciendo el aguante, como se dice, este tipo de eventos en los cuales la gente nos acompaña, nos acompañamos entre todos. En este momento en particular estoy emocionado, más que triste, pero seguramente cuando vuelva a mi casa o cuando quede solo va a ser el momento más reflexivo de mi día y en ese momento seguramente me va a agarrar una tristeza terrible. Unido siempre por el mismo dolor y tratando de hacer cosas para lo que quedan y no para nuestros hijos, porque lamentablemente nuestros hijos ya no vuelven. Y tratando de pedir justicia, porque la justicia acá tarda mucho, yo sinceramente soy medio partidario de que todo esto no tendría que existir si había justicia. La gente no nos tendría que conocer a nosotros si la justicia funcionara. Lamentablemente tenemos que salir, la única herramienta que tenemos es salir a la calle. Los sobrevivientes, los sobrevivientes, los sobrevivientes, los papás que ya no están, los familiares, amigos, hermanos en lucha, ¡Justicia! 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 ¡Justicia!